La que escuchan es la nueva voz de Paki. Hace tres años sufrió un derrame cerebral y aunque su mente está intacta, apenas puede controlar sus movimientos. Este informático almeriense le ha devuelto el don de la palabra a través de una aplicación para iPad, que le ofrece una vía de escape a su dolencia llamada síndrome de cautiverio. Para el ser humano es algo imprescindible poder comunicarse, expresar tus sentimientos, tus deseos, tus necesidades y si no puede hacerlo tienes que sentir una frustración bastante grande. De ahí es donde surge la necesidad de darle una solución a este problema. Una herramienta que facilita la comunicación a esta paciente del CERNEP, el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de Almería, gracias a un teclado inteligente que transforma su escritura en habla. La aplicación aprende de Paki y mientras construye sus frases, le propone las palabras que utiliza con más frecuencia. ¿Cómo se llama? Ella puede ir a la tienda, puede ir a un café, puede ir donde ella desee y comunicarse con las personas de una manera mucho más normal. El hecho de no poder comunicarse supone una barrera a nivel social. Esta aplicación diseñada para personas como Paki pronto estará disponible para su descarga, aunque su objetivo... En un futuro también inminente sería adaptar la aplicación a otros tipos de usuarios que presenten otra movilidad distinta. Una solución tecnológica para devolver la sonrisa a quienes luchan por recuperar la voz perdida.